Vías alternas han tenido que tomar los conductores debido al cierre total del paso sobre el sector de Lisboa vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Una de las más utilizadas es la ruta Lizama-San Alberto que comunica con Río Negro y posteriormente con Bucaramanga, la cual aumenta el recorrido aproximadamente a seis horas. Algunos videos tomados por los mismos conductores alertan a los motociclistas sobre el estado de esta ruta alterna, la cual ha generado algunos accidentes debido a la presencia de ACPM en la carretera. Precaución compañeros moteros de acá a la zona de Bucaramanga bajando hacia Río Negro-Santander. En esta curva se presenta un reguero ACPM, tenemos tres motociclistas acá accidentados ya. Tengan mucha precaución muchachos. Esta anomalía se presenta en un tramo que comunica a Río Negro con Bucaramanga, en el sector conocido como Los Colorados. El aumento del tráfico por esta zona ha provocado que se presenten situaciones como estas. Ya que la vía de Barranca Bermeja está tapada, entonces el tráfico ha aumentado por este lado. Hay muchos regueros ACPM, entonces por favor tener cuidado. Tres accidentados acá en la curva de Colorado bajando hacia Río Negro. El llamado es para los conductores, especialmente para los motociclistas, a que tengan precaución en caso de verse obligados a utilizar esta vía alterna debido al cierre entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por deslizamiento de tierra, el cual hasta el momento es indefinido.